El mural que hice en Parque en México son dos partes. El lado frontal son dos caras de niños. Tienen estas máscaras que son como máscaras energéticas que muestran quién realmente ellos son. Y del otro lado de los cuernos sale la máscara y después se crean como que este tipo de ramas de árbol. Y es explorar o comentar la conexión que tenemos con el mundo, con la naturaleza. Comentar sobre la idea de que sí somos los que están manejando todo. Y eso nos da la responsabilidad. Para mí el color es sumamente importante. Para mi vida, para mi casa, mi trabajo. Yo creo que si le quitarías el color le quitas un 60% del valor. Soy Jorge Tella Eche. Hice un mural para Comex Series. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!